Hola, soy Cesarín. Es video. Ay, yo pasé que iba a buscarle a la vida. Hola, hey. Hola, ¿cómo están? Ya en los últimos preparativos, nos queda menos de una hora para el show. Hola, soy Cesarín. Y en los últimos preparativos, nos queda menos de una hora para el show. Y en los últimos preparativos, nos queda menos de una hora para el show. ¡Gracias!